Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Ruiz Gili y esta es La de Ocho. Esta noche tratamos de determinar cuál es la noticia que mañana estará en la boca y en el cerebro de la mayoría de los mexicanos. Lourdes Mendoza, Horacio Villalobos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos primero. Para mí La de Ocho de mañana va a ser el Consejo Coordinador Empresarial. Le hace los empresarios de México, le piden responsabilidad al PRD y que no se bajen de la reforma energética, que sin lugar a dudas es la reforma madre de todas las que hemos estado escuchando y de las que se van a discutir. Sin esa reforma, México no va a salir adelante. Entonces es importante que estén todas las voces representadas, digo yo. Ahorita discutimos, Horacio. La mía de Ocho es, en el marco de todo lo que ha sucedido con la tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel, Ica, 20 años después de haber construido la carretera del Sol o de la Luna por los cráteres, como lo hemos definido aquí, reconoce que sí hubo errores en su construcción, pero sugiere que se pueden arreglar varios tramos carreteros, claro, mediante una feria, ¿verdad? ¿Dónde está la de Ocho? La de Ocho es, reconoce su error en el marco de todo este horror, por supuesto, están saliendo todas las... Es que es una nota más, es reconocer, no hay penitencia, me confío, es culpable, no hay penitencia. Y eso lo comentamos en el programa de la semana pasada, eso lo dijimos en el programa de la semana pasada. A ver, la semana pasada el único que acertó fui yo, gracias. No es cierto, fue mi nota. Pero la mía de los maestros, no fue en el Zócalo, bueno, pero no importa. El problema es que a mí me parece, a mí en mi periódico, en mi periódico me parece que eso tendría que ser, en el marco de todo el horror de lo que está pasando y todo lo que está poniendo en evidencia. Eso es lo mío. Para mí la nota es, la verdad es que traigo dos notas. A ver, dos. Una es, hay o no hay recesión. El Inegi dice que estamos en recesión. El secretario del Trabajo, el señor Navarrete Prida, dice que no estamos en recesión porque se crearon empleos. Ok. Y la verdad es que una recesión no se mide por la cantidad de empleos que se generan o no, lo cual parece que está desinformado. La otra que yo traigo está relacionada con la muy acertada sugerencia de Lourdes, de que es como el PAN y el PRD están chantajeando al PRI y al gobierno de Peña Nieto a que si no hay reforma política electoral, ni discutirán la reforma energética. Y porque es la de ocho, están en su derecho en su momento, el PRI le hizo lo mismo al PAN. Bueno, ahí te la cambio. PAN y PRD mienten. Esa es la de ocho. Ah, y es la de ocho, la del siete, la del seis, la del cinco, la de todos los días. Son tirosos, ¿verdad? Bueno, es que la verdad, mira, voy a explicar por qué ya. Ahorita buscamos tal vez el encabezado. A ver, busquémoslo. El PAN y el PRD dicen que el PRI se comprometió primero a aprobar la reforma política electoral antes de la energética. No dan prueba de ello, nomás lo dicen. El Pacto por México no dice en ningún momento cuál debe ser primero, porque las dos traen fechas similares de aprobación, de inicio y de terminación. Creo que esto nomás es decirle a Peña Nieto, ah, ¿tú quieres tu reforma energética que, como dice Lourdes, es la madre de todas las reformas? Pues si la quieres, primero la reforma política electoral, porque queremos segunda vuelta presidencial para que no vuelva a ganar el PRI. Queremos segunda vuelta de gobernadores, queremos reelección de senadores, de diputados, etcétera. Candidatos ciudadanos también, ¿no? Pero bueno, la segunda vuelta ya sabemos que no va a pasar. O sea, ahí sí, la segunda vuelta, el PRI no es tan loco, no se van a meter un pie, un palazón del pie, entonces no va a pasar. No pasa, no pasa. La segunda vuelta, pero todo lo demás sí te lo doy. Y la verdad es que, ¿por qué? El problema es que la reforma de Peña no pasa si no tiene el apoyo del PAN. Eso es un hecho. No, bueno, y mucho más grave, si no tiene el apoyo de Cordero y sus 24 apólicos. Porque es una reforma constitucional. Entonces, ahora sí que nada más hablando numéricamente, el PRI necesita a los 20, a Cordero y a sus 24 niños para poderlo sacar adelante. Pero la tuya... Porque no va a tener ni un solo voto o muy poquitos votos del PRD. Bueno, ¿qué es más valioso para el presidente? Que haya segunda vuelta y sacrificar eso y decir, bueno, va la segunda vuelta, pero mi herencia, la posteridad, será la reforma energética. Ahí está, vale la pena. Entonces, si el presidente está dispuesto a pagar lo que sea por pasar a la posteridad de esa manera, pues vale la pena. Entonces, la de 8 hoy estará dispuesto. Exactamente. A ver, no, pero la tuya, defiende la tuya. Yo defiendo la mía. La mía es la madre de todas las batallas, es justamente la reforma energética. Y que los empresarios salgan y le digan al PRD, oye, sé responsable. También tú tienes responsabilidad. O sea, estoy diciendo que son irresponsables al no querer discutir en unos foros que organizó el PRIista David Penchina, que es el presidente de la Comisión de Energía del Senado. ¿Qué cómo son? Que el PRD dice, por 8 voces que vienen a favor de la reforma de Peña Nieto, hay uno en contra, porque se manipuló la lista. Y yo añadiría, no hay un solo técnico petrolero experto en la materia hasta el momento. Eduardo, espera, espera. Y los del Instituto de Competividad. Pero, no, a ver, espérense los dos tantito. A ver, ¿necesitas de verdad ya un técnico más? O sea, no es un tema que lleva 12 años perfectamente diagnosticado. Yo estoy hablando, espérate, si en estos foros lo que menos quiero oír son a los políticos. Lo que más me gustaría oír es a los técnicos que saben de la industria del petróleo y que van a explicarte por qué no hay dinero para hacer las exploraciones en plataformas marinas. Porque por más que el PEG y sus compinches digan que si hay dinero, no va a alcanzar porque es la industria más cara del planeta Tierra. Y eso te lo tiene que explicar un técnico. Ahí hay que anexarle lo que pide el PEG y Morena. Es decir, un plebiscito de toda la población. No se puede. Claro que no se puede porque ¿quién conoce todos los bocetos de la reforma energética? Porque a pesar de que se aprobó la reforma constitucional, no hay el reglamento de la ley respectiva que reglamente el artículo. Pero aunque hubiera, ¿cuántos de los mexicanos conocen bien eso? Es pura demagogia barata. Es pura demagogia. Es pura demagogia del PEG, barata, pulgar, hedionda. A ver, vas. A ver, aquí el punto es que esta reforma, lo que se va a discutir, lo que tenemos que entender, todos los mexicanos, la diferencia que va a haber entre un México con reforma y sin reforma. Porque esta sí es la única reforma, ninguna otra, la que va a dar mejoría a todos nuestros bolsillos. Pero ¿quién mejor que explicarlo? Que un experto. Pero tú dices que un técnico. Un técnico te va a decir la diferencia entre lo que ha sido la industria petrolera ahorita, la que sigue pensando el PEG, que dice, no se necesita tanta ciencia. Y un técnico que te diga, ¿cuántos pozos hay que perforar para encontrar en uno petróleo? Que te explique las nuevas tecnologías de cómo exploras en piedras. O sea, hay una tecnología tan nueva, y México no la tiene. Y otra cosa. Ni mañana que Pemex no pagara lo que le paga el fisco, alcanzaría el dinero. Y otra cosa, y otra cosa. ¿Cómo se va a manejar este dinero? ¿Y de qué manera se va a evitar la gran corrupción que ha permeado a Pemex durante años? No más a Pemex. Bueno, hablo en el asunto del petróleo. O sea, ¿de qué manera que transparenten todo eso para que sepamos que con esa inversión y con los que van a trabajar, cuánto se va a generar y va a mejorar nuestro bolsillo? Hay oración, tu ingenuidad de refrescante. No, pues que lo estoy pidiendo. No nos han dicho ni cómo van a trasmenetar lo que le quieren arrebatar a la clase media con su reforma. Porque cada vez, eso no es una reforma hacendaria. Es una miscelánea. Esto es nuevamente una miscelánea. Y es fastidiar a la clase media de nuevo. Porque más hay una cosa que es que entra la inversión privada o los intereses privados en algo que pertenecía al Estado, se enriquece una o dos familias y se acabó. Es que ha sido una cuatización. Fue una cuatización. Una cuatización, exactamente. Aquí el punto es nuevamente, regreso yo a mis inicios, es que los empresarios le están pidiendo al PRD que en teoría es el partido que ve por las clases más amoladas, en teoría vale la pena destacar, que se sienten, que discutan, que sean parte de la discusión. Porque aquí lo importante es que la gente sí tiene que entender que esta reforma sí va a ser un antes y un después y que no va a ser como las otras reformas que todos los mexicanos las vemos pasar que no nos importa. Oye, perdóname, a mí me dijeron que el liberal iba a transformar a México. A mí también. Me dijeron que esta iba a elaborar, que la educativa... Perdóname, es un conjunto de todas. Pero si no tienes la energética, que es la que realmente le va a dar el impulso a la economía... Oye, ¿de qué sirve la energética si vamos a tener un sistema fiscal que es confiscatorio y que todo el dinero se va a dar al gobierno? Mira, miren, no se vayan más lejos. Si tú lees la Constitución como está con sus leyes reglamentarias, lloras de la emoción. Lo malo es que al aplicarse, se aplica de una forma pésima. No, hay muchas cosas en la Constitución que a mí me hacen llorar de depresión. Pero la verdad, a ver, Ludes, a ti te gustaría venir a este programa, martes tras martes, sabiendo que Horacio y yo vamos a estar en tu contra. No. Bueno, es lo que está diciendo el PRD. ¿Por qué tengo que ir a unos foros donde de ocho, que de nueve que invitaron, ocho están a favor y uno en contra? Ay, sí, qué bueno eres para voltear las cosas. No, bueno. Bueno, pues es Eduardo Ruiz Gil. Y después Penchina, después Penchina dice, después Penchina dice que los del PRD no mandaron su lista de invitados. El problema es que ya no le crees a nadie. El problema es que lo que menos les importa es el pueblo. Lo único que les importa es tener poder y sus bolsillos y quedarse con la medallita. Y su seguro de gastos médicos y sus viajes. Y sus viajes y sus calonquías. Y después de la reforma fiscal que nos están queriendo poner, pues yo también quiero ser legisladora. Pues vamos aterrizando esto. Yo creo que la de ocho sí tiene que ver con la reforma energética, la reforma... Pero esa va a ser la de ocho muchos días, Eduardo. No, pero yo creo que la noticia de hoy es la negativa del panel. Pero debe seguir discutiendo. Los empresarios que tampoco son así, estos grupos, sabes, populares, tampoco representan a los empresarios. Tú pregúntale a un micro, a una pequeña o media empresa y lo representan estos grandotes. Van a decir, ¿quién? ¿A qué hora? Está bien, pero hoy los empresarios están saliendo, están hablando al final por el bien del país. Yo creo que el término de que sean responsables del PRD creo que es un mal término de los empresarios. A lo mejor yo... No, pero es que esa fue mi de ocho. O sea, tú lo estás llamando irresponsable. Yo la puse. ¿No? ¿Qué dijeron los empresarios realmente? ¿Adoramos a los del PRD y tú le agregaste irresponsables? Aquí te digo. Mira, yo creo que la de ocho en tal caso debería ser... Esperamos que no... No va la reforma energética. No, no, no. Esperamos que los legisladores del PRD se reintegren a estos trabajos lo antes posible, ya que su opinión es fundamental. ¿Cuál opinión? No les van a hacer caso. Ok, entonces ya, ahí les va. Mira, el PAN y el PRD están fingidos. El PAN y el PRI van a ser que les hacen caso y no les van a hacer caso. Pero aquí el PAN y el PRD sí tienen esta reforma político-electoral porque es su única manera de tratar de acceder al poder en 2018. Exactamente. Digo, por eso yo digo, congelada la reforma energética, es la de ocho, congelada. No, es muy pronto. No, es muy pronto. ¿Cuánto a que no regresan a la mesa? Van a regresar tarde o temprano, vas a ver, tú ya lo verás. Yo creo que es muy pronto. El PAN quiere reforma. Yo hoy entrevisté a un panista muy distinguido, un senador por Campeche, y dijo, si no hay reforma político-electoral, no va a la energética. Así lo dijo, ¿eh? Sí, así están. Y lo dijo Gustavo Madero, el presidente del PAN también. Así están. ¿Qué va a ser el PRI? Bueno, pero Gustavo Madero no nos importa. O sea, solito va a aprobar el PRI, la Constitución no puede reformar. No, pero ya te dije, Madero no importa. Aquí importa a Cordero y sus 24. A ver, también ellos están metidos en la reforma político-electoral. A ver, esta noche la de ocho va a ser una creación colectiva del trío galáctico, es decir, nosotros, ¿no? Congelada la reforma energética. No, ahí te va. Los empresarios piden al PRD cooperar para que no se congele la reforma. No, bueno. ¿Qué es tu historia de 20? No, bueno. No es de ocho. A ver, un minuto rápido. Está muy largo el tuyo, tú. Coincido con la tuya. Congelada la reforma energética. Congelada la reforma energética. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues congelada. Gracias, Horacio Villalobos. Lourdes Vendorcio, soy Eduardo Luis Gili. ¿La semana que trae seguimos? Congelada, nada más así. Congelada. Congelada.